Buenos días, buenos días, bienvenidos aquí a mi canal, muy tempranito hoy es miércoles y vamos, nos estamos dirigiendo hacia, dejen ponerme mi cinturón, porque si no, la troncuda no se calla, bueno pues les estaba diciendo que feliz, no pues ya es miércoles, ya estamos a mitad de la semana, voy a hacerles un video del último camping de este año, vamos a ir a un lugar que nos gustó mucho, nosotros ya hemos ido varias veces, mi hermano no conoce para allá y por eso vamos a, lo vamos a llevar, cuando lleguemos al pueblo, voy a mostrarles otra vez para que miren el pueblo, está bien pequeño, no tiene mucho que ver, pero hay de todo, tiene gasolinera, maidanos, como unos, que serán unos tres o cuatro restaurantes, el pueblo está muy pequeño, pero este, se los voy a mostrar cuando pasemos por ahí, miren ahí está el anuncio del casino, ahí es el rojito, y ya este es un parque de trailas, que la gente ahí vive en trailas, aquí está ahí enfrente de mí, todas esas son trailas. Ahí está la Safeway, luego tienen la General Dollar Store, y luego aquí está otra gasolinera, ya pasamos tres, y luego acá está Chevron, entonces ya, ahí en la Chevron está 4.49, la más barata de gasolina, y acá está a 4.49, la más barata de gasolina, y acá está a 4.49, hay un restaurant mexicano también por aquí, aquí está otro restaurant, es chino, restaurant chino, es Dragon Palace, y luego por aquí está un hotelito, miren aquí, precisamente aquí nos quedamos la otra vez, ahí, en ese hotelito. Pues ya llegamos aquí al parque, este, estuvimos esperando ahí fácil, fácil, una media hora, hay mucha gente. Del 1.62 para acá. Y el 51 va a estar de este lado, entonces. No. No va a estar para allá. Acá. O queda, métete así. Y pues, ¿qué creen? Que nos salieron con que no, ahorita nos, no están dejando haciendo, nos están dejando hacer lumbre aquí en los parques, en toda esta área, porque ha habido muchos incendios, eh, es temporada de que viene mucho, mucha gente a acampar, y es un poquito peligroso, porque como ven, pues aquí está seco, es sierra. Y estamos un poquito, no, no, no un poquito, mucho. Yo estoy muy frustrada, porque traí, trajimos cosas que, que solamente en las brasas sabe la comida sabrosa. Por ejemplo, un bistec, por ejemplo, este, carne asada, de cualquier bistec, clase de carne que quieras hacer en carbón, no es igual en la estufa. Sí traemos estufita, pero no va a ser igual. Pero gracias a Dios traemos comida como para dos días, ya hecho todo. Yo me imagino, yo me imagino que, eh, yo me imagino que vamos a estar nomás dos noches en vez de tres noches. Y miren, dejen voltear la cámara para que vean que el parque está bien lleno. Donde quiera, donde quieras ves cada acampamento, este, camping, la gente en sus campamentos. Nosotros estamos en el 51, uno. Entonces vamos a ir manejando alrededor. Aquí tienes que manejar despacio, porque recuerda, hay niños. Y, y, es hasta allá. Entonces estamos buscando el número 51, que es este, aquí derechito. Mira, como dice, dice close, y ella lo abrió para dejarnos estar ahí. Y, miren cómo hay gente acampando. Está, está lleno. Mucha gente la están devolviendo porque no sabe qué tienen que hacer. Es derechito, ve. No saben que tienen que hacer reservación con anticipación. Y es entre semana, fíjense, entre semana. Imagínense cómo está aquí los fines de semana. Pero, si tú piensas venir aquí a Bernie y, 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 campar, que no te pase lo que a mí, porque se siente bien feo. Nosotros compramos bastante leña para traer. Este, está pesada, nos, bien cansados por estarla cortando y trayéndola y hasta acá, manejar cinco horas para acá para que te digan que no puedes hacer lumbre. Entonces tú dices, ¿cómo chintolos voy a hacer mi carne asada? Y, pues, Luis y yo nos quedamos viendo como decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues, yo pienso que nos vamos a quedar nomás dos noches y tampoco mi hermano va a estar a gusto porque, pues, ya para qué nos vamos a quedar tres. Si en la noche es divertido hacer tu lumbre y quemar bombones. Esa es la tradición de ir a acampar, que no falten tus bombones y estar rodeado ahí, sentarse a uno alrededor, alrededor del, de la lumbre y estar ahí platicando. 48. Aquí vamos a caminar. Ya comimos. Ya comimos elotes cocidos. Y vamos a ir a caminar. Ya vamos a ir a caminar. Para hacer un poco de ejercicio. Porque es puro comer y comer cuando va uno a caminar. Pero, pues, no nos dejan hacer carne asada. Ni la madre. Ahorita nos quieren hacer carne asada. Lo bueno que los traemos guisos preparados, ya nomás para calentar. ¿Ya te cansaste, ni Adán? ¿Está bonito, Adán? Mira, ahorita tiene bien poquita. Cuando la otra vez que venimos estaba hasta el palo. ¿Vale la pena venir? Sí, vale la pena. Aquí parado, ven. Así. Para que salga todo atrás. Yo se las tomo. Como era de tello, para tomarte una foto. Dame ese caminito. Ya van cuatro veces que vengo. A ver. Ahora mi hermano. Tiene miedo que me vaya a caer. Pero le digo que ya van cuatro veces que vengo. Es que miren cómo está para bajar. ¿Ves? Mira. De ahí bajamos para abajo. Uy, aquí ya se siente la brisa del agua. Uy, aquí ya se siente la brisa del agua. La cuarta vez que estoy aquí, en este paraíso. Mira nada más, qué belleza. Qué belleza tenemos aquí. Todo por obra de Dios. Esto es hermoso. Ya voy caminando ya para, para allá para arriba. Allá se quedaron los demás. Por donde quieran ven, este, cascadas pequeñitas. Estas, estas, estas están acá más abajo. Ya casi, miren ahí, ya va el río ahí. Dejen hacerle un, ah, un, de lejos. Ahí la están viendo ya de retirado. Y la grande, pues esa está allá, en frente de mí. Una belleza, una belleza que sólo Dios puede crear. Ya vamos caminando por la orilla. Y ahí abajo, a ver. Miren, ahí abajo está el río de la misma agua que está cayendo de allá de la, de la cascada. Vean. Ay no. Pero esa agua está súper helada. Eso sí, no mira hasta nadie bañándose, porque el agua está demasiado helada. Ay, mi hermano es bien bueno para caminar. En un dos por tres me dejan atrás. Miren, allá van los tortolitos. Mi cuñado y mi hermano. No van tan lejos, nomás que les traigo el... No tan cerquita los quiero... No los quiero sacar tan cerquita. No vayan a hacer que me hagan un complaint. Porque les tomo videos sin permiso. ¿Cómo la ven? Estamos en el país donde... Todo el mundo quiere hacer... Complain. Un zoo. ¿Cómo se dice en español eso? Una demanda. Yeah, ya me acordé. Una demanda. Que tiene uno que tener mucho cuidado. Aquí en grabas. Y que lo que subes... Porque pues... Si no, YouTube... Nos cierra las... Las cuentas. Las páginas. De las redes sociales. Ahí tengo bien mucha calor por la caminata. Que con ganas... Me lavaría la cara. Ahí en esas aguas. Oye, oye. Escuchen el ruido. No. 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 de esas cosas solamente estufa de gas pues dejen platicarles aquí en lo que descansó en esta piedrita que gracias a dios veníamos bien preparados iren mi cuñada traía ensalada de pollo y un guiso con nopales con huevos y frijoles ya fritos todo era nada más para calentar menos la ensalada la ensalada es una comida fría y yo traía barbacoa ya cocinada congelada nomás para calentarse hice caldo de pescado con camarón y lo congelé y lo traía también nomás para descongelarlo y calentarlo y carne asada la carne asada de todas maneras mi hermano trae una estufa de grande cita para acampar a ratito les voy a les voy a enseñar y este pues ahí estamos calentando todo entonces a pesar de que no nos dejaron hacer lumbre pues estés estamos bien porque ya traíamos comida ya hecha miren este puente citó este no lo había mirado la otra vez pero mira mi hermano aquí lo descubrió y en ahí está mi galán el hermano hola vénganse a la chulada de california al norte de california este es el norte de california si pasan a oregón lleguen a este parque si vienen de oregón también es lo mismo pueden llegar pero vean nomás dejen voltear la cámara para que no más son cinco millas de cinco millas cinco horas de tracy cinco horas de tracy y para nos la prueba del agua ahí va la prueba del agua híjole la mañana hasta los huesos me duelen está una temperatura temperatura bien bien helada aquí está la prueba del agua hay pinche agua está pero súper heladísima que traíamos bien cortadita bien se que cita de pino para hacer la fogata aquí miren en esta en este anillo de metal pero pues está prohibido ahorita y nosotros no sabíamos pero pues mi hermano venía preparado mira ahí está la estufa entonces aquí mañana vamos a hacer aquí los visteces y aquí estamos calentando este es de gas y aquí estamos calentando la comida por allá tenemos todo el la cocina todo el despapay agua lo que quedó del caldo de pescado bien poquito la de esta para el café en la mañana aquí tenemos los trastes hija de don Chema y ya están los baños y los y para alzar la comida aquí ahí en este cajón para que no se lo coman los pájaros porque aquí no aquí no hay osos mira ahí están está bien grande el cajón ven tan 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 acá el panecito aquí está ahorita lo saco ahorita es jueves es nuestro segundo día que estamos aquí acampando y nada más aquí parece una selva allá va corriendo el agua por ahí pero venimos caminando porque le estamos haciendo atravesamos un puente para ver la cascada de arriba para abajo allá va mi hermano y la cascada ya la dejamos allá abajo pero vamos les voy a enseñar de arriba hacia abajo ok ya voy con la lengua de afuera hemos caminado una milla punto dos y luego de subidita pues ya se me anda saliendo hasta el bofe pero todo por el amor a mis fans que ven mis videos para que vean dónde se mete feya cuando anda acampando salúdame sonriendo miren aquí nos encontramos otro puente ahora vamos a atravesarlo ya atravesamos para subir para arriba uno este es el segundo puente y ahora vamos al pues yo creo que ya vamos cerquita hasta donde está el punto de la de la cascada pero lo que yo les estoy enseñando no es nada comparado a estar aquí presente escuchando el arrullo en vivo del agua viendo con tus ojos estos hermosos colores paisajes que todo está hecho por obra de Dios nada de esto está hecho por por como le llaman obra de hombre por manos de un ser humano tiene un nombre pero no lo recuerdo excepto por el por el puente esto pues si verdad ustedes saben que lo tuvieron que hacer para que el mismo turismo lo atravesara y tuviera acceso a más vistas sigan viendo el video que hay más que ver miren nada más donde ando miren área cerrada no entren pero les quiero enseñar yo miren y está aquí si está feo para bajar por eso está el área cerrada está bien colimpinado y peligroso mira tengo que bajar allí máximo ahí para enseñarles la cascada lo que es de arriba parte de la cascada parte de la cascada porque no crean que se puede ver toda miren allá abajo está la gente que la está viendo por miren ahí está la gente ellas están viendo la cascada por enfrente por la vista que yo les enseñé yo estoy detrás de la cascada acá arriba como chango tratando de enseñarles lo más que puedo de este hermoso lugar miren ando sude y sude ya está caliente no sé qué hora sean las 11 las 12 no sé ya me andaba cayendo las piedras están bien lisas tienes que tener mucho cuidado no vengas para acá no te lo no te lo aconsejo está peligroso miren yo venía bajando por ahí pero la grava la grava está súper resbalosa me andaba dando un sentonazo allá arriba y ahorita voy a voltear la cámara para que vean lo que yo tengo por enfrente de mí cerraron esta parte pusieron estos cerraron pusieron una tren porque está extremadamente peligroso y alto para que la gente se eche clavado de más o menos de por ahí yo podía brincar la fence y enseñarles pero estoy arriesgando mucho mucho este que mi nieto se quede sin la abuela miren nada más que chulada esta agua corre a lo ancho de ahí y aquí así a lo ancho de de esto de allá aquí corre el agua y se forma la cascada que ya les enseñé yo por enfrente espero espero y estén disfrutando este video que yo con mucho amor se los hago acá ando como chiva a mis 62 años pero es algo que me que amo hacer viajar conocer lugares como estos campar me apasiona que son hechos por la naturaleza como un río un arroyo una cascada un lago ese tipo de paseos a mí me llena de energía y ahora los dejo porque voy a buscar la manera de subir de nuevo para arriba y encontrarme con mi hermano adiós cascada hermosa miren ahí está detrás de mí no me van a creer pero voy necesito que alguien me grave para que les dé risa en donde me meto porque parezco chiva miren me agarro de ramas para ir subiendo poco a poco nombre por algo me decían que parecía chiva cuando yo estaba chiquita porque me encantaba a subirme a los árboles a buscar niditos de pajarito con mi primo pelón su nombre completo de mi primo es jesús copado desde niño yo le digo pelón bueno le decimos pelón él me hacía segunda cuando íbamos al cerrito y nos íbamos a buscar pajaritos nos separamos a los árboles ay qué época tan hermosa ya subí ya estoy acá arriba sana y salva ya estoy acá en lo parejo miren allá va mi hermana y mi cuñada esa es la parte en donde está el lago una pasadita rápida este es jueves entonces ahorita pues no hay mucha gente los fines de semana si este esta área está súper llena esto se encuentra en el mismo parque en donde están las cascadas y también cuenta con mesas miren ahí hay mesas a ver la maca ya una vez voy a partir la sandía nos la llevamos partidita en el plato o se me ayudará más hola hola feliz día qué día es hoy viernes pues nosotros teníamos una noche más aquí para acampar pero este decidimos dejar este parque no sé si paremos en otro parque en uno que se llama whisky town también está que será una hora de aquí una hora más o menos pero ya hacia el rumbo de la casa entonces no vamos a en vez de retirarnos más pues nos vamos a ir acercando hacia la casa de aquí sería haríamos una hora para llegar a ese lugar que les digo se llama whisky town es un pueblo más pequeño todavía que este está bien pequeñito pero tiene un lago hermosísimo ese es lago solamente y un arroyuelo chiquito pero no cascadas entonces pues aquí me despido yo ya de ustedes ya este vídeo camping familiar va a ser el último camping que vamos a hacer en este año y espero y les guste más que nada espero les guste la información que les enseño cómo está el parque les he dicho lo que cobran 35 por noche 10 dólares por el extra carro puedes tener hasta 8 personas en un camping site y también el pueblito cuenta con un casino pequeño por si se aburren vienen muchos días y quieren salir al pueblito ahí está ese casinito está pequeño pero pues es un casino igual que todos y qué más bueno pues nosotros este ya decidimos irnos ahora y conocer otros lugares como les dicho anteriormente sonrielen la vida y gracias por acompañarme muchas gracias por suscribirte a mi canal entonces aquí los espero hasta pronto y adiós que sean felices que dios que dios los bendiga tomo tomo ten 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 ten